Hola. ¿Hola? ¿Y? ¿No me vas a decir nada? Viste el programa. ¿No vas a dejar ir atrás el tema de mi exasión? Lucía, lo siento, soy periodista. Es como... como un defecto innato. Ya, a ver, ¿qué quieres saber sobre Charlie? ¿Qué quiero saber sobre Charlie? Bueno, no sé, todo. Yo lo único que sé es que es tu ex. Ya, a ver... Charlie fue mi primer amor. Y ya. Le tengo cariño y punto. ¿Y dónde se conocieron? ¿Dónde se conocieron? Contéstame. ¿No me vas a contestar? ¿Me vas a evadir, Lucía? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué? ¿No vas a contestar? Después, primero hablemos. Ok, primero hablemos. Hablemos de ti y de Charlie. Hablemos de Charlie. ¿Qué onda con Charlie? ¿Por qué dices su nombre así? ¡Ah, encima lo defiendes! ¡Lo defiendes! ¿Te gusta su nombre acaso? ¿Te gusta? ¿Te gusta Charlie? ¿Pero por qué dices su nombre así Charlie? ¿Qué te pasa? Ya, ok. ¿Sabes qué? No quiero seguir peleando. Yo tampoco. Charlie es un gran amigo, nada más. Ok, ¿y antes? Antes éramos vecinos y somos amigos desde los 6 años. Como Rodrigo y Martina. ¿Qué significa eso? ¿Que Martina se va a tatuar una R por Rodrigo en el futuro? Charlie fue mi primer beso. Mi primer enamorado. ¿Tu primera vez? Sí. Este maldito se llevó todas tus primeras veces. Bueno, también fue el primero que me terminó por si te sirve de algo. Bueno, ahí tienes una buena razón para sacarte el tatuaje que tienes. ¡No lo voy a hacer! Él siguió siendo mi amigo cuando mi mamá se enfermó y se murió. Ya, pero él siguió siendo eso, tu amigo. Sí, Sebastián. Él estaba estudiando en la universidad y dejó todos sus parciales para ir a acompañarme, para enterrar y hablar a mi mamá. Bueno, ya no lo odio. Lu, yo solo quiero saber si tú sigues pensando en él. Sebastián, los dos hemos tenido personas importantes en nuestras vidas. Tú más que yo. Golpe bajo. Pero por eso no me voy a borrar nada. Porque son parte de nuestro pasado y nos han enseñado a ser quienes somos. Pero ahora no importa nada de eso porque estamos juntos. Creo que sí. Sí, chiquitita. No me digas así. Eres mentira. Chiquitita. Así que sí, chiquitita. Olá Juan a mi mamá. Cosuna de muajulle blasf planted. Y así es que sí, eso es decir.